Lo grande ¿Eso está bien? Ya estamos grabando ¿Por qué no dices nada, güey? ¿Eh? Bueno, ya vamos a empezar con la quinta parte de The Vining of Five Sagradas The Lab ¿Con la cual quieres que empiece, güey? Con... 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 Isaac Con Isaac Encontramos la primera El cuarto oculto ¿Y cómo sabías que estaba ahí? Porque fíjate que tiene un Un problema Esta versión del juego Porque cuando... Pues cuando empezó el... Pues ahorita la partida Se vio cuando se abrieron estas puertas Pero cuando... Pero como te digo, tiene el problema Y... Se vio que... Que aquí como que se... Se cerró también O sea, como que estaba abierto Pero se cerró Y... Y pues es el problema Que trae el... El juego Porque esta versión Es la primera... Es una de... Creo que es la primera versión del juego Hay... Este... Yo nomas conozco... Dos versiones Esta... La 1.2 Y la... 1.4.8 O algo así Este... De hecho... Pues esta versión Tiene problemas Hay unos ítems... O... O... Hay unos objetos... Que no... Que no falan Porque tiene un problema Si... Esta es la verdad Me dieron mas velocidad Speed up Significa... Velocidad de nubles Más velocidad de nubles Más velocidad de nubles Es un Tommy's, ¿verdad? Pues mas o menos No se como describirlos Pero... Son fáciles ¿Eh? Están llorando Están llorando Hasta cuando tienen minecraft Pero... Esos son los monstruos Más fáciles De derrotar, ¿verdad? Pues si Porque pues No se pueden llegar A... 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 Este... ¿Cómo se llama? A... Pues o sea No... No pueden llegar a ti Antes de que los mates O sea O sea Te cuenta que son los zombies De minecraft No, pero Nombre los zombies De minecraft Si no tienes ¿Cómo se llama? Este... Si no tienes ¿Cómo se llama? Si no tienes ¿Qué? Si no tienes armadura, wey Si te... Si te matan De volar Si Y las arañas ¿Están bien? El dragon ender No se diga Pues claro Pensé que iba a estar ahí La... La... Esta madre En la... En corto punto Vamos a ver Por qué vamos a pelear Contra monstruo Monstruo Esta bien fácil Esta bien fácil este Si Yo he peleado contra él Si Un día puse un like En un video Si Si ¿Y qué dijo? ¿No te dijo nada? No No, no... Nada vamos a estar escuchando Mhmm Mhmm Oye ¿Cómo has sufrido el domingo a caer? Porque ya me sé El... El patrón de... Este... De conducta Que trae O sea... O sea ya sé que es lo que va a hacer Es como Cuando no sé Tú Tú ya sabes cuando Alguien se va a enojar O algo así Uno ya sabe que va a pasar Casi casi Vida Si pero Como ya ahorita ya tengo todo Toda la vida llena No puedo No puedo agarrar más Ah pues a menos que tenga más contenedores de corazón O más espacios para llenar Este... ¿Y cómo? ¿Y cómo las está llenando? Para tener más espacios Ajá Este... Pues ahorita Tenía tres Tres espacios para tener tres corazones Ajá Y ahorita tengo cuatro Porque ahorita me salió Un... Un ítem que me da más vida Ajá O sea son cosas Son ítems que me van a dar conforme mate a A los... Ajá A los... ¿Cómo se llama este honores? Ajá Mientras mate pues a los jefes Ajá Porque sería más difícil el reto ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo? No te entiendo Aunque sería más difícil... Sería más difícil con tres días que con cuatro No, claro, claro Sí, pues aquí en el juego te dan... Te dan este... Tres No... Bueno, no te dan los corazones... Te dan muchos corazones... O sea puedes tener muchos corazones y nunca morir O que sea muy difícil morir Pero... Sí... Pues te iba a comentar que... Que... Que el... Que el... El juego te da ítems para que tengas mejor vida O tengas este... O tengas... O tengas... No mira... No... Este... Tenga... Me dijiste que es... No has visto... Ah... Pues es que puedo entrar pero... Este... Necesito llaves... No, pero esto... Es... Eso es... Dinamita Oye... ¿Y cómo le haces para... Llegar el... Muy bien? ¿No? El último jefe, ¿lo has visto? Sí... Pues el... De los últimos jefes es el... El diablo... Y también Isaac ¿Isaac? Isaac se convierte en... No, no... Pues de hecho no se convierte como que... O sea, no se ve muy diferente... Nada más está así llorando... Y así... Después... Ahí... Después te enseño... Cómo se ve... En videos de YouTube... ¿Te... Te tuyo? No, porque pues yo todavía no llego... De hecho todavía ni llego a matar a mamá... Todavía... No he hecho mucho en el juego... No tengo mucho jugando... Este es mi quinto video... O sea, no es... No tengo muchos videos todavía... Mira... O sea... Si me la pasara jugando... Y grabando... Pues a lo mejor ella ahorita ya... Tuviera más cosas... O... O yo hubiera... Matado a mamá... Y... 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 La mamá... ¿Qué hace? Nada más es... Nada más es un pie... Y... Y... Y ya has de cuenta que aquí... Pues en las puertas como esta... Y como esta... Y... Y... Y aquí también habrá otra puerta... ¿Cómo sabe? Porque yo ya vi como... Se pelea con mamá... Y pues haz de cuenta que aquí salen... Aquí salen los... Los ojos... Sale... Un... Un par... Un brazo... Y acá otro ojo... Y también este... Pues avientan a monstruos... Este... De los que vas venciendo aquí en el juego... Bueno... También ahí avientan cuando... Cuando peleas contra mamá... Y por qué se... Y por qué se hizo mal? Porque... Porque escuchó la voz esa que... Que te dije hace rato... Ah... Esta es la que te... Pues sí, lo que estábamos escuchando... Hace rato sí te acuerdo... Ajá... Eso... Y... Y... ¿Quién era? No, no sé... Nos dicen que... Que es una voz... Desde... De arriba... Tú... Esa es de las aves también, ¿verdad? Sí... Sí... Pues es que... Este... Pin... Ah, bueno... Pues este se llama Pin... ¿Pin? ¿Cómo era Pin? Sí... Eh... Pin... Y... Monstru... Y... Y Widow... Siempre... Pues son los primeros con los que peleas... Y son... Son los que siempre... Es derrotar... Un dinero... Judgment... ¿Qué significa eso? Judgment... Significa... Eh... Juicio... ¿Y qué es eso que traes? ¿Chaqueta? No, es una caja, pues la que estaba aquí, la caja, no me la puse ¿Cómo? Pues sí, la agarré y ya formó parte de esto ¿Qué es mala? No, era la vida completa, o sea, me rellenaron los corazones Y este trinket, no sé qué haga, pero por la verdad Y Judgement hace esto Aquí sale este monío, y si yo le doy mitad de corazones Me va a dar algo Y ya me dio, mira, ¿ves? Me dio más espacio de corazones para que nos pueda rellenar y tener más vida Así que estuvo bien útil al Judgement Una peluca ¿Y tú eres bueno en este juego? Pues no, no tanto porque no lo he pasado Pero, más o menos No sé si juego bien Pero, lo que no sé es que, nunca derrotan a... Ya estaba por pasar el Mario Kart, el Mario Kart Wii Pero el, pero el, el experto del Wii Siempre, era casi imposible de matarlo De matarlo, de, 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 de derrotarlo, ¿verdad? No, pues yo ya no me acuerdo de eso Me acuerdo del Mario Kart Wii que te pedía que lo pasaras Ah, sí, es cierto Sí, sí, sí Me estaba por pasarlo, pero no Que tenía que manejar más rápido que él Sí, sí, me acuerdo, ya me acuerdo Bien difícil está el nivel ¿Verdad? Ajá Fíjate que estos me caen gordos Porque nada más los puedo vencer Si les pego por atrasita Ahí como que por el cerebro Me voy a teletransportar Me teletransporté a la A la habitación oculta Pero, pero Pues ahorita no me conviene Utilizar esto Porque tengo 10 10 centavos Mejor los utilizo Voy a la tienda Y a ver que A ver que hay Es mejor ¿Y esos qué hacen? Pues nada más están así Haciendo eso O sea, no avientan nada Pero si me acerco a ellos Y me tocan Me quitan medio corazón ¿Y no hay uno que te quite Un corazón? Sí En En el nivel De los últimos niveles que hay Este Sí me pueden llegar a quitar corazón Un corazón Porque Como ya es el último nivel Pues Se pone más difícil Y me quitan En vez de medio corazón Me quitan Pero Hasta en los últimos niveles Y yo no quedé De los últimos niveles Pero lo he visto En videos Y eso pasa ¿Y tú Has visto una persona Que ha Derrotado a mi mamá? Sí Sí ¿Y cómo se muere? Pues nada más Ah Pues te digo Nada más sale un pie Así una pierna No se ve mucho Oye pero Pero A mí no me daría miedo Un solo pie No pero Pero ¿Quién sabe? Así es como quisieron Que saliera mamá O sea los quisieron El todo No pero ¿Por qué Sigue un así? Si al principio Sale todo Aunque Si sale ya toda Pero no A mí no sé O sea a lo mejor Esto se les hacía Más difícil O no se les ocurría Como pudiera atacar Si saliera así De cuerpo completo Yo creo que Ha de ser eso Que fue lo que pasó A lo mejor Es la versión Tal vez No No todas las versiones Ya son iguales Nada más Esta si salió Defectuosa Porque te digo Que Algunos ítems No jalan Pero ¿Cómo Cuáles ítems? La Brimstone Que es una Que hace que aviente Así como un chorro De sangre Pues en vez de De lágrimos Aviente chorros de sangre Con la Brimstone Y la Brimstone En esta versión No jalan ¿Por qué? No pues Porque tiene esa falla ¿Y por qué Lo hicieron así? Si pues Pues lo hicieron mal Pero luego Se dieron cuenta Del error que tenían Y ya Y se lo corrigieron Entonces ellos lo pasaron Si pues ellos Este Este Son los que hicieron El juego Pues ellos saben Las fallas que tienen Y ellos saben Con cuáles van a hacer Los trucos ¿Verdad? Pues a lo mejor Si ellos saben Pues ya todo Porque ellos saben Digo Ellos fueron los que hicieron El videojuego Aquí estoy Intentando a ver Si está en esto No no está No ya no Ya no vuelvo a intentar Ya ni modo No vamos Descubrir una sola No la tengo Ah ya Este ya tengo 16 Ya tengo Más dinero Se me hace que voy a comprar No no En la escalera No la voy a comprar Es un item Que no vale la pena Este está bueno Esa carta Ah pues hace que Pues a Isaac Se le quite el cuerpo Y nada más Se ve una cabeza flotante O sea como que huele Pues en ese cuarto Ah pues ahorita Lo muestro aquí Con el jefe Para que veas Pelea 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 Está bien difícil Pero O sea ¿Sabes? ¿Cómo me da la cabeza? Pues si me gana O sea Si sé que tengo que hacer Pero si me gana Así con Así ya con esto De que tengo Que nada más se ve una cabeza A lo mejor Y si No se vea ¿Eh? No se vea No, no Si se me ve Pero no se va a poder atacar Si porque pues voy a ser un poquito más rápido Porque como que vuelo Si el Mira no te está O sea No te está poniendo tanta atención No como no O sea El hace Su recorrido No, no, no Pero Pero como yo lo estoy esquivando Porque yo estoy esquivando O sea No es como que Mira, a ver si ella me pegó Si, si, si A ver Y Y si un día derrotas a mamá A mamá Que 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 le sale mucha sangre Si, si sale todo el cuarto Si Pues así Pues como este que sale Que hay mucha sangre Y me van a Esto significa que voy a tener Que las lágrimas van a salir más Más lejos Y que voy a llorar más O sea, mira Aquí vienen las Las de estas Mira, aquí tengo Que ya tengo dos Y Y que ya tengo dos de estas Y tengo tres De ataque Tengo tres de vida ¿Y como cuántas Llevamos de minutos? Ah, no sé Ahorita Ahorita hasta que me maten Ya Ya dejo de De jugar ¿Por qué le dio un popó? No sé ¿Cómo es un regalo? Para mí un regalo sería Un Wii U Un Xbox One O el plantas contra Sandy El nuevo ¿Y cómo se llama el nuevo? No me acuerdo, pero Algo de Warfare Garden Warfare Ah, sí, así Está en Xbox One Y en Xbox 360 Sí Es lo que te dice Que también está en Xbox 360 Y eso Ese es el regalo Que me quiero ¿Qué un perro? O Quiero un... Uy, sí, pues Pero todavía no vas a costumbrarme Sí, en Navidad Ah, órale Ajá Tengo mucho dinero ¿La caca? ¿Y la caca? ¿Cuál caca? Por lo que rompiste ¿Y qué pasa si te pecan Esos tipos Que mueves Sí Vamos a ver qué hay No, quién sabe qué sea Por favor No, quién sabe qué sea Es un albur ¿Qué es albur? O sea, que puede ser Como puede ser algo bueno Puede ser algo malo ¿Cómo qué malo? No sé O sea, como que nada más Sea un corazón Que no pueda agarrar Y pues voy a tener que Como quiera pelear Contra ciertos monos O sea, que voy a andar Haciendo los costos Por nada Eso quiero sentir Yo soy curioso Por eso Lo agarrarías No, yo no No, pues es que En este juego No puede ser Oro, Teo ¿Es la pojote oro? No No No, no, no Esa es la pojote oro A ver ¿Un mosca o no? Pero las moscas ¿Qué hacen? En la vida real Nada La sangre ¿Qué hace? En la vida real Nada No sé No sé Oye, debería ser real ¿Qué hizo esto? Bueno, qué bueno Supergrass Y el que quiso Una vida entera Bien Es un maldado Sino asociado ¿Y quién nos contrató A esos monstruos? ¿Eh? ¿Quién nos contrató A esos monstruos? No sé ¿Una mona? No, pues a lo mejor No, no 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 No Y el ¿Eh? ¿Y por qué? ¿Y por qué le creo yo a esa, a esa voz? Que si tú, si tú hubiera sido la mamá que le creerías a esa, a esa... A esa... A esa... A esa... A esa... A esa... A esa voz que estaba en el cielo? No No Yo no O sea, a matar a tus hijos No, pues no No Porque te voy a gastar dinero por nada ¿Verdad? No 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 No, no, no No, no Ya no me mató No, no, ya no me mató ¿Por qué? ¿Ya no habiendo bombas? No, porque pues ya no... No, porque pues ya no... Mira a ver Tira... 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 ¿Qué sí? Y coraje ¿Por qué coraje? No, como sea... No, como sea... Ya acabo de ver... Y ve la habitación oculta Y a ver... Es con esas tres Y esos son... Y en cada... Y fíjate... Y en cada nivel... O sea, en cada piso... Mira... Ah, aquí estaba... A ver... Son troll bombs nada más... ¿Qué hacen esos? ¿Esos son zombies? No, pues éstos se avientan... Esos bombas... No son muy... No son muy difíciles... Porque caminan muy despacio, ¿verdad? Sí... Porque si caminaban más rápido... Entonces fueran... Ay, sí... Sería lo más difícil... Tal vez... ¿Verdad? Sí... Y los zombies caminan muy despacio... Parecen zombies... ¿Esos qué son? No sé... Son bien raros... Qué bueno que... Así no fuera... Así no es la vida real, ¿verdad? Ajá... Sería... Ya hubiéramos muerto desde hace cuánto... Vamos a ver... Otra... Ah, no... Esos fue ya los días después... A ver... A ver... Se contaban... Los... Los zombies... Aquí están dos más... ¿Y esos qué hacen? Se avientan fuego, ¿verdad? Sí... Estos se avientan fuego... Que me acerca mucho, sí... Ah... Entra... ¿No te persiguen o que te persiguen? Ah, sí... Ah... A mí me persiguen... Pero... A él no... Se me hace que todavía no voy a entrar... Voy a... Voy a buscar el cuarto del ítem... Tengo llaves... ¿Cuál es el cuarto del ítem? El que es como que la... La puerta es dorada... Oye, yo había visto una... Ahora ya se ha visto... No, pero aquí no... Digo... Aquí todavía no la veo... Dejame remarco... Déjame remarco... Ahora ese corazón... Ah... Dejame remarco... Dejame remarco... Es que son esos... No sé... Lo avientan esos cosas... No sé... Parece... En... En... Oye... ¿Ese sombra es lo que están levantando? No, el dedo... Lo que da onda... Está abriendo... Es su panza... Uh-huh... No sé cómo abren su panza... No sé cómo abren su panza... No, mira... Se acaba de morir... En este lugar... Mira... Y se quitan la cabeza... No... Tú también... ¡Uno! 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 ¡Morale! ¿Qué es esto? Eh... Cada vez que me ataquen... Van a salir unas... Una... Una... ¿Mostras? Unas mostras... No sé cómo se... Y esas... Esas que estás pintando... También no me atacan? No, esas no... No, esas no... ¿Qué hacen eso? Unas... Corazones... Uy... Pues... Un pico... Lo de sí... Sí... Pues... Ok... Deja... A ver... Párate... Ajá... Quiero empezar a jugar... A ver qué es lo que hace este botón... ¡Uuuh! Vino soltando algo y lo... Lo agarro... ¿Qué hace? Bueno, agarro la biblia... Un... Quítate... Así como chulo juega... Yo también... Como tira... Como tira... Como tira... Como tira... No tira... No! No, te... Y no ya... ¡Gracias! Pero a mí se tomó disparo Es que yo quisiera saber cómo jugar Después ya que estás muy grande entonces ¿Por qué no es grande? Porque ahorita tengo 8 años Bueno entonces ahorita no porque estamos grabando Bueno Ya ni modo, si me voy a ir contra el jefe ¿Por qué querías hacer? No pues es que quería tener más corazones Y no hombre este está bien Está bien cabrón wey Mira y luego me lo ponen aquí de volada wey Es lo que no me gusta wey ¿Te lo ponen de volada? Si o sea me lo ponen ahí wey Pero es que te lo ponen de volada Si o sea que me lo ponen enfrente Cuando aparezco Si o sea que me lo ponen de volada wey Y agarra vida Y agarra vida Y agarra vida a él No No ¿Y hay otra versión que es más difícil? ¿Qué? ¿Este? Ajá Hay otras versiones que hay más difíciles No Son iguales todas Son iguales todas Son más actualizaciones Ajá No aquí No aquí No aquí mira Ah ese Ajá ¿Es un bebé? Ah chinga Si ¿Es un bebé? Si ¿Por qué? No sé Y la ves Y cada vez que me dicen No hombre no Nunca van a dejar a salir Ya me voy Nunca van a dejar a salir Si Es que pensé que Quiero poder quitarlas todas Pero no ¿Para qué sigue? ¿Una peluca la otra vez? ¿Por qué dos veces? No No se va Oye son tres cuartos Por si se ve ¿Verdad? Ah no No son Son más de tres ¿Y qué es el bebé este? ¿Cuál bebé? Este que está aquí Ah Por él me dieron más vida O sea tengo más contenedores de corazón A lo mejor los creo el creador de minecraft los hizo Ah No creo que no No son otros wey Si Si hubieran sido hubieran salido de ellos Le quiero matar uno Ay muy bien ya se murió uno Es que estos no me gustan Como no tengo Como no tengo O sea como no tengo buena puntería O sea como no tengo buena puntería Yo si tengo en el arco De minecraft Gracias a eso tengo puntería buena Pero Pero Si 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 un día vas a la feria que tengo en minecraft Vas a ser muy bueno en puntería En creativo Ajá Y tiene una montaña rusa Y tiene una montaña rusa Y yo la hice solo Pero todavía no la termino Mmm Y trato ¿Cuánto tiene ese proyecto que lo empezaste? Ahm Un mes Ahí Fíjate que me está yendo muy bien ¿En qué? En el juego wey Antes siempre me mataban en este nivel Ahorita pues todavía no lo termino ni nada Pero Bueno y también siempre me mataba Este Siempre me mataba ¿El otro? El jefe ese que acabamos De matar No vayas a ese A ese cuarto Antes que mates a este Ah mira Ya encontramos el cuarto del El jefe Por eso te dije No interesa ese cuarto Y no Todavía no Voy a Voy a buscar el cuarto del item Porque tengo ocho llaves Voy a buscarlo A ver A ver si me Y esos que hacen? Pues cuando hay Cuando hay enemigos Se hacen Malos ellos Y Y me atacan Pero si no hay ningún enemigo Dios Puta madre Si no hay ningún enemigo No me suena O sea Están como si fueran adorno Ajá Como si hubieran matado otra Isaac o algo O sea No me suena O sea En su casa En la casa de Isaac están Hay muchos Hay muchos monstruos Si Debajo De la casa Debajo Y que seria eso? Como lo describirias o como lo dirias tu esa parte? Como no entiendo Infierno Como lo dirias a ese cuarto Ah ok Si hubiera sido Los creadores de Minecraft Imagínate si hubiera sido Si hubiera O que lo actualicen Que hay infierno Seria casi imposible Te 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 Terminarlo Verdad? Tómala Tómala Oye Como te to- Dime que haria daño que te toquen Te haria daño que te toquen O las lagrimas O las lagrimas Oye Que 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 esos Corren muy rapido Si Si Fuegan mas lento Serian mas Fáciles de derrotas Verdad? Si Ok Ok Es un poquito Más rápido No mucho Pero si Un poquito Vamos Lo voy a aprovechar Viste? Como aprovechar? Hijo Toma Muy bien Te da con madre que matar a mamá ahorita Ya se Ay Otra vez Dude Y luego ahorita como ya no tengo Bombas Va a ser mas dificil Si porque no voy a tener espacio No tiene que pensar mas Deberia ser mas fácil este juego Mira Lo maté Pegándole Osea Me pegó y lo maté Ya se murió Está con madre Ya Y ya Y este wey ya mamá Vámonos Vámonos Este wey también ya mamá Tómala Bien un centavito por las molestias Pero no hay pedo No hombre wey se me hace que así ya mera wey Con tres corazones chingue su madre O me voy Por el cuarto O sigo buscando el cuarto O sigo buscando el cuarto Buscando el cuarto Miren Encontré Mira ves Eso si hay Si hay así como que Estos Ay wey Me chocan los mates Yo también ya los quiero matar Porque ya no quiero que estos wey me manden cosas Ah es bien Muy bien Aquí tengo la llave Una inyeccion Una inyeccion Pero no esta tan bueno porque Pues nomas me da mas velocidad Pero yo quería algo de De vida Que pues ya no tengo Estos son fáciles Estos son fáciles Para mi no seria fácil Estos parecen zombies verdad? Bueno si porque Si serian fáciles Porque son lentos Unas son lentos Y ademas Y quitan su cabeza para ponerla Para Para sacarla Y ahi puedes pegarla Ah muy bien Cuando saquen la cabeza Bueno ya tengo otro corazon No pues ya ni modo Si ya me voy Mucho Si pues ya tengo tres corazones y medio Así mero Ni pedo gaya Si me muero ya como quiera Ya grabamos algo Ajá Y ya has pasado estos niveles? Este nivel fíjate que Ya he llegado a el Pero nunca le he pasado Ah mira este esta fácil Esta fácil Bueno para mi no seria fácil ¿Te sale también esto? Más o menos Que eso ya has derrotado Lo verdad? Este ya lo has derrotado Verdad? No este no fíjate Que nunca lo he derrotado Que si? No yo me acuerdo Que en el video Hombre Este es el Este es el primero El que habia matado ahorita Uh parece que lo vas a matar esta vez ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Se me hace Chuish Porque estoy contigo Mira ya lo vas a matar Uuuuuh Como que todo lo que avienta es una ¿Es moscas? Es moscas Pero lo bueno es que los mata El cielo ¿El cielo no los mata? Si ahorita que Que los cayó como que encima Que los vas a matar Como que encima Tomalo Tomalo Ay Ya los vas a matar También lo que cae mal es que esa La sangre es muy poderosa ¿No crees? Con esa sangre ya es suficiente por favor Ya murió Te dije que no y ya esta murió Te dije Te dije y no me hiciste espacio Y dices Se te hace No 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 te dije Tu primera vez que lo haces Uuuuuh Ya se wey Con madre Chocala Un huevo perro Y ves que te dije Que asi mero Creo que yo ahorita Ya voy a Este Paso un nivel mas Osea Unos cuartos mas Y luego ya el jefe va a ser mamá Uuuuuh Si voy Es mas dificil ahora Mucho mas dificil ahora El juego Ay Ay Se me hace que tenemos una hora jugando ¿No crees? Mira Llevamos una hora Sobreviviendo Creo que ya me gusto mas El Isaac Está bueno Está bien padre ¿Que crees? Que no me gusta Ahora si me gusta ¿No puedes matar a estos? No wey ¿Por qué? No se wey ¿Por qué? Deberías matarlo Si se pudiera ¿Verdad? No se puede ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo se que duermen? Como que se duermen ¿Que es eso? ¿Que es eso? No se da cuenta que cada vez que mato a un Ah con madre me están dando corazón Se esta portando chido el juego Este... Ah cada vez que mato Ah pues enemigos Este... Las lagrimas Que ahorita son así como de Más rápidas Osea Blancas o azules Se van a hacer rojas Osea como si fueran de sangre Sangre Voy a ir al baño Siga el baño Siga el baño Siga el baño En este... En este... En este video Pues que padre porque si lo va a poder comprobar Y significaría que con campaña Serías mejor ¿Verdad? Podrías comprobar que todo Mejor ¿Ya me voy o que? Si tu quieres Todavía Todavía Si todavía porque Te faltan muchos corazones ¿Que? ¿Que? ¿Que quiere este? ¿Linero o que? Si Vamos a ver si me da corazones 5 Una llave Una llave Yo no quiero llaves Una bomba No quiero bombas Ya no tengo dinero Ay lo bueno es que no Que... Que... Que pase por ahí Y no me pasó nada Otra vez Puro puto zombie wey Osea Fíjate que ya ahorita Ya no los tengo... Ah mierda Ya no... Ya no... Ya no... Ya no... Ya no les tengo tanto miedo ¿Por qué? Porque antes de que... Ah no manches Están bien difíciles Pero no... Ya no... Por las que te hacen Los más fáciles No te los más fáciles Mira ves que la sangre se hizo cada vez más roja Ajá... A ver avientalo otra vez Uy que bueno monito No ahorita ya no... Otra vez wey No hombre la chingada Yo me voy de aquí Ya vete chuy Sí la chinga Así mero Así me lo voy a refer contra mamá Creo que voy a... Voy a pelear contra mamá ¿Qué? No sé... No sé... No sé... Dale... Dale... O le doy las tres entonces... Dale... Uh... 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 Corazón... Bien... Ya casi que ya tengo tres Muy bueno guys A ver si peleas contra mamá Espero que... Pelea... Si pelea significa... Que comprobaste... ¿Ten pi...? Ni si es mamá güey travijaaaaa Es mamá No lo hagas mas esto maldita mama ah mira el lodo mata a sus y luego me dijeron que que me quedara que me quedara en medio y siempre que me pero lo estoy haciendo muy poco daño ah no, nunca me había pegado ¡hombre chuy! ¡ah! otro día y si la matas es el ultimo nivel chuy dime si es el ultimo nivel no se aguete espérate y luego me depositaron guau ahhh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!